La verdad te hará libre, pero primero te hará enfadar. Gloria Steinem. Imagina esto, has estado bebiendo 8 vasos de agua al día, religiosamente, porque te dijeron que es esencial para tu salud. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es un mito? Sí, has oído bien. Hoy vamos a desvelar uno de los mayores engaños en el mundo de la salud. ¿Alguna vez te has sentido culpable por no cumplir con esta supuesta recomendación? ¿Te has preguntado si realmente estás deshidratado o simplemente estás siguiendo un consejo erróneo? En los próximos minutos, vamos a desmantelar este mito. No solo vas a descubrir por qué no necesitas beber esos 8 vasos de agua, sino también cómo mantenerte realmente hidratado de una manera más efectiva y saludable. Te prometo que lo que aprenderás hoy cambiará la forma en que ves la hidratación para siempre. Si estás listo para liberar tu mente de mitos anticuados y adoptar una nueva perspectiva basada en la ciencia, entonces quédate hasta el final. Vamos a descubrir la verdad juntos. Vamos a hablar sobre uno de los mitos más persistentes en el ámbito de la salud, la necesidad de beber 8 vasos de agua al día. A primera vista, parece un consejo razonable, pero ¿sabías que no hay ninguna base científica sólida que lo respalde? El origen de este mito puede rastrearse hasta 1945, cuando la Junta de Alimentos y Nutrición de los Estados Unidos recomendó que las personas consumieran alrededor de 2.5 litros de agua al día. Lo curioso es que la mayoría de la gente ignora la segunda parte de la recomendación, la mayor parte de esta cantidad está contenida en los alimentos. Eso significa que muchas frutas, verduras y otros alimentos que consumes diariamente ya aportan una cantidad significativa de agua. En 2007, un artículo sobre mitos médicos publicado en el British Medical Journal señaló que no había evidencia científica que apoyara la necesidad de beber 8 vasos de agua al día. Este artículo atrajo mucha atención mediática, pero sorprendentemente, no logró cambiar la creencia popular. Un dato sorprendente, dos años después, uno de los autores del estudio, el Dr. Arani Carroll, publicó un libro titulado, Mitos Médicos, en el cual una vez más desacreditaba la idea de que necesitamos 8 vasos de agua al día. A pesar de esto, el mito persistió. Pero, ¿por qué seguimos creyendo en esta idea sin fundamento? Muchos atribuyen la creencia errónea a la industria del agua embotellada, que ha promovido agresivamente el consumo excesivo de agua. ¿Sabías que el mercado global del agua embotellada está valorado en más de 200 mil millones de dólares? Claramente, hay un gran interés económico en mantener este mito. Además, se ha encontrado que la deshidratación es mucho menos común de lo que se piensa. El cuerpo humano es increíblemente eficiente para regular su nivel de hidratación. Cuando necesitas agua, tu cuerpo te lo dice a través de la sensación de sed. Es un mecanismo natural que ha funcionado perfectamente durante millones de años de evolución. Vamos a explorar algunas estadísticas impresionantes. Un estudio del Instituto de Medicina encontró que los hombres generalmente necesitan alrededor de 3.7 litros de agua al día y las mujeres alrededor de 2.7 litros. Pero, aquí está el truco, aproximadamente el 20% de esa ingesta de agua proviene de los alimentos. Así que, si estás comiendo una dieta balanceada, ya estás obteniendo una parte significativa del agua que necesitas. Ahora, hablemos de otro punto crucial. El agua sola no hidrata de manera óptima porque no contiene los electrolitos y minerales esenciales que tu cuerpo necesita. Cuando bebes agua desmineralizada, como el agua filtrada o destilada, no estás aportando al cuerpo esos elementos vitales. Para que el agua realmente sirva al cuerpo, necesitamos añadirle ciertos componentes. Por ejemplo, una pizca de sal puede hacer maravillas. La sal contiene sodio, un mineral esencial que ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Además, al añadir un chorrito de limón, no solo mejoramos el sabor del agua, sino que también aportamos vitaminas C y otros minerales beneficiosos. Imagínate esto, estás bebiendo agua todo el día, pero sigues sintiéndote cansado y deshidratado. Esto sucede porque el agua sola, sin minerales, no puede reponer los electrolitos que pierdes a través del sudor y otras funciones corporales. Este es un problema común en el mundo moderno, donde muchos procesos de filtración eliminan tanto los contaminantes como los minerales beneficiosos del agua. La realidad sobre la hidratación es mucho más compleja y fascinante de lo que muchos piensan. Empezamos con un hecho sorprendente, aproximadamente el 60% del cuerpo humano adulto está compuesto de agua. Esta agua es esencial para prácticamente todas las funciones corporales, desde la regulación de la temperatura hasta el transporte de nutrientes y la eliminación de desechos. Sin embargo, a pesar de su importancia, no necesitas obtener toda esta agua únicamente a través del consumo directo de líquidos. ¿Sabías que aproximadamente el 20 a 30% de nuestra ingesta diaria de agua proviene de los alimentos? Frutas como las sandías y fresas, y verduras como los pepinos y los tomates, están compuestas por más del 90% de agua. Esto significa que una dieta rica en frutas y verduras puede contribuir significativamente a tus necesidades diarias de hidratación. Ahora, hablemos de las bebidas con cafeína, como el café y el té. Durante mucho tiempo se ha creído que estas bebidas pueden deshidratarte porque la cafeína es un diurético, lo que significa que aumenta la producción de orina. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que el líquido en estas bebidas compensa el efecto diurético de la cafeína en niveles moderados. Así que, a menos que estés consumiendo grandes cantidades de cafeína de una sola vez, tu taza de café matutina no te deshidratará. Una pregunta común es, ¿cómo saber si estamos bien hidratados? El cuerpo humano tiene un mecanismo de regulación muy eficiente, la sed. Cuando necesitas agua, tu cuerpo te lo dice a través de la sensación de sed. Este sistema es tan preciso que, para la mayoría de las personas, simplemente beber cuando tienen sed es suficiente para mantener una hidratación adecuada. De hecho, la sed aparece mucho antes de que el cuerpo alcance niveles peligrosos de deshidratación. Otro dato interesante es que no existe una recomendación universal sobre la cantidad exacta de agua que todos deben beber diariamente. Las necesidades de hidratación pueden variar significativamente según factores como el clima, el nivel de actividad física, la dieta y la composición corporal. Por ejemplo, una persona que vive en un clima caluroso o que hace mucho ejercicio necesitará más agua que alguien que vive en un clima frío o que lleva una vida sedentaria. Entonces, ¿qué pasa con la piel y la hidratación? Se ha dicho que beber mucha agua puede mantener la piel hidratada y libre de arrugas. Sin embargo, la evidencia científica que respalda esta afirmación es bastante débil. Aunque mantenerse bien hidratado es importante para la salud general de la piel, no hay pruebas contundentes de que beber más agua de lo necesario tenga un impacto significativo en la apariencia de la piel. Además, la hidratación excesiva no aporta beneficios adicionales. Un estudio publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition encontró que no hay mejoras significativas en la función renal o en la mortalidad por cualquier causa cuando las personas sanas aumentan su ingesta de líquidos más allá de lo necesario. Esto refuerza la idea de que escuchar a tu cuerpo y beber cuando tienes sed es generalmente suficiente. Un aspecto crucial de la hidratación que a menudo se pasa por alto es la calidad del agua que bebemos. En el mundo moderno, muchas personas consumen agua filtrada que ha sido despojada de minerales esenciales debido a procesos como la ósmosis inversa. Estos minerales, incluidos el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio, son vitales para varias funciones corporales. Beber agua desmineralizada puede llevar a un desequilibrio electrolítico, especialmente si no se compensan con una dieta adecuada. Para mejorar la hidratación, considera añadir una pizca de sal y un chorrito de limón al agua. La sal proporciona sodio, que ayuda a mantener el equilibrio de fluidos, mientras que el limón aporta una pequeña cantidad de potasio y vitamina C. Vamos a profundizar en algunos de los mitos más comunes sobre la hidratación y contrastarlos con los hechos científicos. Este es un tema fascinante porque muchas de las creencias populares que tenemos sobre el agua no están respaldadas por la ciencia. Primero, el mito más persistente, beber ocho vasos de agua al día es necesario para una buena salud. Ya hemos discutido que no hay evidencia científica sólida que respalde esta afirmación. Un estudio publicado en el British Medical Journal en 2007 desmintió este mito al mostrar que no hay beneficios comprobados de consumir esta cantidad fija de agua. En cambio, nuestras necesidades de agua pueden ser satisfechas a través de una combinación de alimentos y bebidas. Otro mito es que el agua ayuda a mantener la piel hidratada y libre de arrugas. Si bien es cierto que la hidratación es importante para la salud general de la piel, la evidencia científica no respalda la idea de que beber grandes cantidades de agua tenga un impacto significativo en la apariencia de la piel. Un estudio revisado en el Journal of Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology encontró que, aunque la hidratación adecuada es crucial, no hay pruebas concluyentes de que el consumo excesivo de agua mejora la hidratación de la piel o reduce las arrugas. También está la creencia de que, beber agua ayuda a perder peso. Este mito tiene algo de verdad, pero está matizado. Beber agua antes de las comidas puede ayudar a reducir el apetito y la ingesta calórica, pero no es un factor mágico para la pérdida de peso. Un estudio publicado en Obesity encontró que las personas que bebieron agua antes de las comidas perdieron más peso que las que no lo hicieron. Pero esto se debe a que el agua puede ayudar a sentirse lleno más rápido y no porque el agua tenga propiedades quemagrasas. Un mito común es que, la orina clara es un signo de buena hidratación. La realidad es que la orina clara puede indicar una sobrehidratación, donde el cuerpo está eliminando el exceso de agua. La orina de color amarillo pálido es generalmente un signo de hidratación adecuada. La orina muy oscura puede ser un signo de deshidratación, mientras que la orina completamente clara puede indicar que estás bebiendo más agua de la necesaria. Otro mito interesante es que, el café y el té deshidratan debido a la cafeína. Aunque la cafeína tiene un efecto diurético leve, los líquidos en el café y el té compensan este efecto. Un estudio en el Journal of Human Nutrition and Dietetics encontró que el consumo moderado de café y té no causa deshidratación en individuos sanos. De hecho, estas bebidas pueden contribuir a la ingesta diaria de líquidos. Por último, la creencia de que, más agua mejora la función renal. La evidencia científica sugiere que, para la mayoría de las personas, beber agua en exceso no mejora la función renal. Un estudio publicado en el American Journal of Kidney Diseases no encontró beneficios significativos en la función renal cuando las personas aumentaron su ingesta de líquidos más allá de lo necesario. Esto respalda la idea de que nuestro cuerpo es muy eficiente en regular sus niveles de hidratación sin necesidad de consumir grandes cantidades adicionales de agua. En la búsqueda de una hidratación saludable, es importante comprender que no toda el agua es igual. Muchas personas consumen agua filtrada o embotellada pensando que es la mejor opción, pero hay un problema significativo con este enfoque, el agua desmineralizada. El agua desmineralizada es aquella que ha pasado por procesos de filtración intensivos, como la osmosis inversa o la destilación, que eliminan prácticamente todos los minerales disueltos. Aunque estos procesos son efectivos para remover contaminantes y asegurar la potabilidad, también eliminan minerales esenciales como el calcio, magnesio, sodio y potasio. Estos minerales no solo son vitales para tu salud, sino que también juegan un papel crucial en la hidratación. Vamos a desglosar algunos de los problemas asociados con el consumo de agua desmineralizada. 1. Desequilibrio electrolítico. Los electrolitos son minerales que llevan una carga eléctrica y son fundamentales para muchas funciones corporales, incluyendo la regulación de los niveles de fluidos, el equilibrio del pH en la sangre y la función nerviosa y muscular. Cuando consumes agua desmineralizada, no estás obteniendo estos electrolitos esenciales, lo que puede llevar a un desequilibrio. Esto es especialmente crítico durante el ejercicio intenso o en climas calurosos, donde se pierden más electrolitos a través del sudor. 2. Desmineralización corporal. Beber agua sin minerales puede, a largo plazo, contribuir a la desmineralización de tu cuerpo. Esto significa que tu cuerpo puede empezar a extraer minerales de tus reservas internas, como los huesos y los dientes, para compensar la falta de estos en el agua que consumes. Esto puede aumentar el riesgo de problemas de salud como la osteoporosis y la caries dental. 3. Aumento de la sed. El agua desmineralizada no sacia la sed de la misma manera que el agua mineralizada. Esto se debe a que los minerales en el agua ayudan a retener los líquidos en tu cuerpo y mejorar la hidratación celular. Sin estos minerales, es posible que necesites beber más agua para sentirte hidratado, lo que puede ser contraproducente. 4. Impacto en la salud digestiva. Los minerales en el agua también juegan un papel en la salud digestiva. Por ejemplo, el magnesio es conocido por su capacidad para ayudar a la función intestinal. La falta de estos minerales en el agua puede afectar negativamente la digestión y la absorción de nutrientes. 5. Pérdida de minerales esenciales. Estudios han mostrado que beber agua completamente desmineralizada puede llevar a una deficiencia de minerales esenciales. Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of General and Journal of Medicine señaló que las personas que consumen agua desmineralizada durante largos periodos pueden estar en riesgo de deficiencias minerales. Para ilustrar esto con un ejemplo práctico, imagina que estás bebiendo agua filtrada por ósmosis inversa todo el día. Esta agua, aunque libre de contaminantes, no te está proporcionando los minerales necesarios que tu cuerpo necesita. Después de una sesión de ejercicio intensa, pierdes sodio, potasio y magnesio a través del sudor. Si tu agua no reemplaza estos minerales, podrías experimentar síntomas como fatiga, calambres musculares e incluso desequilibrios electrolíticos graves. Una solución sencilla a este problema es enriquecer tu agua con minerales. Como mencionamos anteriormente, puedes hacerlo añadiendo una pizca de sal marina y hasta un chorrito de limón. Otra opción es optar por agua mineral natural, que ya contiene muchos de estos minerales esenciales. Ahora que hemos desmontado varios mitos sobre la hidratación, es hora de hablar sobre soluciones prácticas para mantenerte adecuadamente hidratado. No se trata solo de beber agua, sino de asegurarte de que tu cuerpo recibe los minerales y electrolitos que necesita para funcionar correctamente. Primero, comprendamos por qué el agua sola puede no ser suficiente. El agua filtrada, especialmente la que pasa por procesos como la ósmosis inversa, pierde muchos de los minerales esenciales como el sodio, potasio, magnesio y calcio. Estos minerales son vitales para varias funciones corporales, incluyendo la regulación de los fluidos y la transmisión de señales nerviosas. Entonces, ¿cómo puedes mejorar tu hidratación de manera efectiva? Aquí tienes un truco que suelo compartir en mis redes sociales y que hago cuando estoy en casa o en un restaurante, pide agua mineral, con gas o sin gas, como prefieras. Añade un chorrito de limón y una pizca de sal. Si tienes magnesio, también es excelente añadirlo. Esta mezcla no solo te hidratará mejor, sino que también te dará un impulso de minerales esenciales. Un beneficio adicional de esta práctica es que puedes reducir la cantidad de agua que necesitas beber diariamente. Al mejorar la calidad del agua que consumes, te mantendrás hidratado de manera más eficiente. Personalmente, suelo beber entre un litro y un litro y medio de agua al día, ajustando según mis necesidades y las condiciones ambientales. Recuerda que tu cuerpo es muy eficiente en indicarte cuando necesitas agua. Escucha tus señales de sed y no te obsesiones con una cantidad fija de vasos de agua. Prioriza la calidad sobre la cantidad. Entonces recordemos los puntos clave de hoy. No necesitas beber ocho vasos de agua al día para mantenerte hidratado. Escuchar a tu cuerpo y prestar atención a las señales de sed es la mejor manera de asegurarte de estar bien hidratado. Además, enriquecer tu agua con minerales esenciales puede mejorar significativamente tu hidratación y bienestar general. Si te ha gustado este video y has aprendido algo nuevo, te invito a unirte a nuestra comunidad en Guía de Vida Saludable. No olvides suscribirte al canal, darle, me gusta, al video y dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Nos encantaría saber tu opinión y experiencias. Además, si estás interesado en llevar tu salud al siguiente nivel, te invito a inscribirte en nuestro curso 3 kilos menos en 7 días. Es una oportunidad fantástica para aprender estrategias efectivas y saludables para perder peso rápidamente. Y lo mejor de todo, formarás parte de una comunidad que te apoyará en cada paso del camino. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de estos consejos. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo episodio de Guía de Vida Saludable. Hasta pronto.